Aquí no hay nadie. Me temo que esto lleva desierto mucho tiempo. ¿Crees que se han ido? Los que me tire, digo. No puede ser. Ellos no. Estarán por ahí. En alguna parte. ¿Qué les habrá ocurrido para tener que irse? Si por mí fuera, les esperaría, pero... Los demás necesitan ayuda. Y no la encontraré yendo a pie. Necesito a mi gran. ¡Vamos! ¿Nor? ¿Nor? Lo hallaste. Sí. Alguien estará usándola todavía. Ve a investigar. Es lo mejor que podemos hacer ahora. Debe de ser aquí. ¿Emprendemos el vuelo? Hay algo entre la niebla. ¡Vamos! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Yo creo que no. Un kametire ha estado aquí. Un sanador preparando algo al fuego. Se fue hace poco. ¿Qué más hay por aquí? Está mojado. Parece una pieza de otra cosa. ¿Estas piezas encajan? Es un ahuyentador de animales. El peso del agua hace girar el brazo y hace un ruido al caer. Un sanador kametire pasó por aquí hace poco. Si arreglo el ahuyentador de animales, puede que el ruido le haga volver. Podría ayudarme. Bueno, todo ha ido como había previsto. ¡Fascino! ¡Fascino! Oh, ha sido impresionante. Sin Kuro, debería investigar más a fondo. ¿Te has hecho daño? No, luchas como un campeón sesgua. Al menos como creo que luchan, porque no los he visto. Ojalá los vea algún día. ¿Tú has visto alguno? Yo sí. Fascinante. Espera. ¿Eres un Sarentu? ¿O me ha afectado el mal de la Yavá? Lo soy. Pero, ¿qué es el mal de la Yavá? La Yavá. Una niebla que quema la garganta y empaña tu mente hasta que mueres. Me perdí investigando sus efectos. Seguí el sonido del ahuyentador de animales para escapar. Ya va. Creo que la he visto antes. ¿Qué la provoca? Nadie lo sabe. Llegó tras la desaparición de los Sarentu. Hay quien piensa que Eihua castiga a los Kame-Tire. Yo no lo creo. ¿Perteneces a los Kame-Tire? Necesito a vuestra mejor curandera. ¿Nuestra Sagi Kanufi? Ah, no. No recibe a nadie. ¿Me recibiría a mí? Mis amigos están enfermos. Ayúdame. Desconcertante. Mokasa ha prohibido las visitas. Pero es un Sarentu. Eso es bueno o malo. Y me has salvado. Dos veces. Ya me he decidido. Te ayudaré. Pero que nadie se entere. ¿Por dónde voy a la capital? A ver. Sobrevuela el lago con tu vínculo. Y sigue hasta que veas una roca. La llamamos Cabeza de Ikran. La parte de arriba es plana. Y su morro apunta al horizonte. Gracias. A todo esto, ¿cómo te llamas? Soy O'Hul. Eso sí. Si alguien te pregunta, yo no te guié hasta las hondonazas. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! Un Sarenthul. ¿Tiene la marca? Los traería puertos. ¿Qué querrá? Un Sarenthul regresa. ¿Por qué habrá venido un Sarenthul vivo? Ese clan desapareció hace mucho. ¿No? Pues entonces, ¿quién osa venir aquí con sus mentiras? Busco a vuestra Tsajik. La gente del cielo nos atacó y hay muchos heridos. Me han dicho que los kametires son sanadores. Ayudadnos. Aquí no hay nada para vosotros. Y menos nuestra Tsajik. ¿No tenemos una obligación? El clan ayudaba a los necesitados. Eso fue antes de que nuestra Tsajik matase. En vez de sanar. Los Sarenthul ya no están entre nosotros. Está mintiendo. ¿Por qué iba a mentir? La marca es clara. ¡Basta! Deshonras la memoria de nuestros amigos Sarenthul. En todo caso, ella está recluida. Lejos de aquí. Y no se la puede molestar. Márchate con tus embustes. No te queremos por aquí. No todos comulgan con los métodos de Mokasa. Espérame en el Círculo de Ancestros. Eigua nos mostrará el camino. Los planes viniendo fuerzas. Es un momento para el mar. No había visto a un Sarenthul. Ni creía que lo vería. Y vas y entras como si nada hasta el corazón mismo de los Kame Tide. No lo sabía. ¿Que todos nos culpan por la muerte de los Sarenthul? ¿No fue culpa de la RDA? No tenéis por qué esconderos. No nos escondemos, pero los clanes nos dieron la espalda. Y ahora... Mokasa nos guía. Anufi, nuestra Zahik, vaga perdida en su propia oscuridad. ¿Anufi? ¿Y cómo puedo encontrarla? Nadie puede ver a Anufi. Lo ha prohibido, Mokasa. Hace tiempo que dejó de pelear por nosotros. Si pudiera hablar con ella... Puede que ver a un Sarenthul nos la traiga de vuelta. Está más allá de las grandes cataratas que hay tras la capital. Si la encuentras, dile que te envíe a Sanei. Sabía que tenías el corazón de un otro, su calor. Una gran victoria, amigo. La gente del cielo no traerá más terror. Cesar y del cielo no traerá más terror. Vamos alú repanecer a tres parís. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos! 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 No! Debe de haber otra entrada... ¡Eh! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Te has perdido, forastero? Estoy buscando a Anufi Siento que viajaras hasta tan lejos para nada Necesito a una curandera Sanei dice que Anufi vive aquí y que es la mejor Nuestra Tzahik ya no fea a nadie Mokasa lo ha prohibido Yo estoy cerca para asegurarme de que está atendida Tengo que hablar con ella Mi pueblo necesita sus curaciones He visto tu marca Quizá contigo haga una excepción Pero puede que tú también tengas que ayudarla Puedo intentarlo ¿Pero cómo entro? Ha creado una farrera usando esas setas No sé cómo funciona Y ella tiene su propia entrada secreta No puedo ayudarte Pero no te detendré si logras aferiguar algo Una barrera vegetal Como la de la colonia Ya está Ahora a por las demás Otra cosa Hazme a ver Si ¡Suscríbete! 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 Parece que ha funcionado. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.